No puedo saber si tus gustos no están a quedar siempre igual Si vas a pensar en cosas tan final Si me duro, así no pierdo más el tiempo ¿Por qué son vos, te alegrías? ¿Por qué son vos, te alegrías? ¿Por qué son vos, te alegrías? No me asusta la idea Pero aunque me digas por qué sé que con el tiempo lo verás ¿Por qué son vos, te alegrías? 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 ¿Por qué son vos, te alegrías?